Vamos al aeropuerto del municipio de Texcoco. Arriba el municipio de Texcoco. ¿Es que lo haga eso? ¿Es que lo haga eso? ¿Es suficiente, señor? Claro, usted se va a hacer eso. Sí, a mi chavo. Texcoco, Texcoco. Y si no, pues deje a la capo. Si es lo mejor, presidente, vengan a la salud. Sí, claro. Mucho gusto conocerlo. Gracias. Gracias. Gracias.